El Centro Integral Sierra Suroeste ha sido escenario los días 29 y 30 de noviembre del desarrollo de unas jornadas sobre gobernanza local de los recursos forestales en esta comarca, el modelo de los comunales y las posibilidades y retos del mismo en el siglo XXI. La gerente de ADERSUR, Yolanda Real, destacó en la presentación de estas jornadas, financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, la participación en las mismas de ponentes y expertos de ámbitos como la investigación y el mundo académico y de personas representativas de entidades comunales procedentes de distintos lugares de España. Subrayó el interés de esta iniciativa para conocer la situación del sistema de comunales en España y en Europa y reparar en las oportunidades que se abren en el campo de la cooperación en torno a este fenómeno. En la apertura del encuentro, la presidenta de ADERSUR, Dolores Borrachero, también incidió en la importancia de hacer visibles estas prácticas de gestión comunal arraigadas en este territorio. ADERSUR, como ya conocen ustedes, es un grupo de desarrollo rural que viene trabajando en esta comarca hace 17 años por el desarrollo de nuestro territorio. Este trabajo es posible gracias al consenso que se generó con la elaboración de la estrategia de desarrollo territorial, que, entre otros aspectos, pone de manifiesto la importancia que la fórmula de gestión comunal y otras fórmulas colectivas tienen para el desarrollo de nuestra comarca, tanto para el control y manejo de los recursos naturales como para el sustento de vida de nuestros pueblos. La estrategia también señala, igualmente, cómo esas antiguas fórmulas han permitido que la llamada sociedad civil participe en la toma de decisiones que afectan a nuestro día a día, que esto es lo que ahora mismo se reconoce como gobernanza local. ADERSUR programa esta jornada con el objeto de hacer visibles esas prácticas tan arriesgadas en nuestra cultura y donde nuestra gente han tenido y siguen teniendo un papel muy significativo. Quisiéramos que esta jornada se viese para mejorar las capacidades de nuestra gente y ampliar las oportunidades de desarrollo social y económico para nuestro territorio. Y quisiera aprovechar las oportunidades que tenemos aquí a nuestro director general para trasladarle que este territorio sigue necesitando el apoyo de los recursos públicos y de las medidas de las políticas de desarrollo rural para cubrir nuevas necesidades y abrir nuevas oportunidades, estando seguro de que sabrán reconocer esa necesidad que tenemos y nos permitirán continuar con la labor que y con con gran esfuerzo y entusiasmo estamos haciendo todos los días. El director general de desarrollo rural del gobierno de Extremadura, José Luis Quilsoto, acompañado por la presidenta de ADERSUR y la teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, Isabel Álvarez, inauguró estas jornadas resaltando en su intervención el valor ecológico y económico de las tehesas existentes en este territorio. Yo animo a los ayuntamientos, animo también a los ganaderos, animo a todo el mundo a contemplar las dehesas como lo que son. Son ecosistemas magníficos pero también son el sustento, la base territorial de explotaciones agropecuarias. Si estas explotaciones agropecuarias no son rentables, si estas explotaciones agropecuarias no son viables, las dehesas nunca jamás serán sostenibles, serán dehesas sostenidas por la administración pública y, por lo tanto, tenderán a morir tarde o temprano. Tenemos que ser conscientes de que los sistemas de gestión son muy importantes. Probablemente lo que se va a tratar en estas jornadas, la gobernanza, nos va a servir de mucho. Podemos tomar como propios modelos que vengan a apontarnos de fuera y que hayan tenido éxito. Tenemos que dar un ligero cambio de rumbo a la gestión que se está haciendo actualmente de las dehesas comunales. Hay que enfrentarse de una vez por todas a ciertos problemas, a pesar de que podemos caer en la impopularidad, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo por las generaciones venideras, hay que acordarse, hay que ser justos por los que lucharon hace muchas generaciones, por los que ahora disfrutamos estas dehesas. Tenemos que aprovechar las oportunidades que ofrecen las Administraciones públicas. El Gobierno de Extremadura ha puesto este año a disposición de las dehesas y ha querido incluir también a los ayuntamientos como beneficiarios una línea de ayudas que hacía ya varios años que no se sacaba, que es la ayuda a la regeneración de la dehesa, que incluye también regeneración de suelos. Estamos también contribuyendo con las medidas de apoyo a las dehesas bollales, a las infraestructuras en dehesas bollales y fincas de propiedad municipal. Hemos promovido también un proyecto LIFE para precisamente estudiar las dehesas comunales, encaminado al estudio no solo desde el punto de vista productivo, sino también histórico, patrimonial, etcétera, y que va a tener unas conclusiones que luego derivarán en actuaciones directas en estas dehesas. El antropólogo Santiago Amaya ofreció una ponencia marco, punto de partida de estas jornadas, en las que expuso que hay otros sistemas alternativos de propiedad que en esta comarca son propiedades colectivas que permanecen desde siglos atrás y que son importantes para la economía e interés a revitalizar. Pues el mensaje es muy sencillo. En primer lugar, que dentro de este sistema económico global, que parece que donde solo hay una forma de propiedad, hay otros sistemas alternativos de propiedad y en nuestra zona y en esta comarca en particular son propiedades colectivas de siglos atrás y que permanecen y que están vigentes y son muy importantes para la economía. Otros modos alternativos de propiedad y en segundo término, que son apuestas muy interesantes de cara al futuro, que hay que revitalizar y tener en cuenta también. En clave, pues que fundamentalmente hay una crisis que todos llamamos económica, aunque me parece que es mucho más importante que no solo económica y que podemos dar algunas soluciones y recetas desde la gestión de las propiedades colectivas para salir de esta crisis. Gracias. Gracias.